Música Amigos de Diario Primicia, bienvenidos una vez más a su noticiero deportivo en línea Aquí les habla David Bracamonte para llevarle un resumen de la información que podrán leer este 19 de julio en nuestra edición impresa Lean en nuestra edición impresa el resultado del duelo 63 entre venezolanos En el juego donde se enfrentarán Pedro Hernández quien debutará por los Medias Blancas de Chicago y Félix Dubrón de los Medias Rojas de Boston Marlins de Miami y Tigres de Detroit están metidos en conversaciones de cambio Que incluye el paso del criollo Omar Infante a los Bengalíes donde ya jugó en el 2002 al 2007 Jorge Zurdo Rojas regresó de Estados Unidos luego de estar 10 días en el centro de alto rendimiento de Dallas En el que se puso a tope físico y ya trabaja con el equipo de mineros Fernando Morevieta será operado este viernes para superar su crónico problema de pubagia Y estará de baja por lo menos dos meses Por lo que se perdería los partidos por la eliminatoria frente a Perú y Paraguay Los jubilados y pensionados de la UNEXPO realizaron este miércoles un acto de conmemoración A sus atletas que obtuvieron el subcampeonato y el quinto lugar en los juegos interempresa y los juegos nacionales respectivamente El Club Piar, representante de Livenka, noqueó a Celestino Guillet de la mano de Sidor con marcador de 11x1 en la categoría infantil La serie quedó 2-2-1 a favor de Livenka Este jueves continuará la final en el Estadio de Manoa a partir de las 9 de la mañana Y bien amigos, esto fue todo por esta edición Esperamos que puedan leer esta información y más en nuestra edición impresa del 19 de julio También nos pueden seguir en las redes sociales En Twitter, arroba Diario Primicia Y en Facebook, Diario Primicia Estuvo con ustedes David Bracamonte y los espero en una próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!